Después de un par de vueltas aquí estamos otra vez En la misma encrucijada donde estábamos ayer Dices que no sabes qué más puedes hacer Que soy demasiado complicada de entender Y yo me enrío, es tan sencillo Yo solo quiero flores, que me envíes la canción Que te recuerda a los dos Que me digas que me quieres antes de decirlo yo Que me calles con un beso cuando no llevo razón Que me abraces en las noches que no me aguanto ni yo Solo quiero flores Quiero que quieras quererme, no quiero tener que pedirlo más veces que sí Que ya sé que me quieres, pero es importante decir lo que sientes Es porque yo no leo la mente Tienes que hacerlo más evidente Decirlo de frente sin miedo a la gente Observa y aprende Te lo repito Es tan sencillo Yo solo quiero flores, que me envíes la canción Que te recuerda a los dos Que me digas que me digas que me quieres antes de decirlo yo Que me calles con un beso cuando no llevo razón Que me abraces en las noches que no me aguanto ni yo Solo quiero flores Que cuando se ponga el sol no puedas decir adiós Sin haberte asegurado que está bien mi corazón Y que intentes arreglarlo, no enterrar la discusión Que sepas pedir perdón Y me mandes flores Que sigas queriendo verme Aunque ya me viste ayer Que me repitas la suerte de poderme tender Que aparezcas en mi puerta con un plan para comer Que recorras cielo y tierra Solo por poderme ver Y me traigas flores Solo quiero flores Tan solo pido flores Solo quiero flores Es tan sencillo Grabando, Paula entra Entra y me la pongo Entra y te la pones Pero no te agaches, eh ¡Qué raro queda! Ya tía